La época lluviosa ya se instauró en el Pacífico Sur del país. Aquí en Pérez Celedón ya se reportaron varios aguaceros. Es por eso que la Comisión Nacional de Emergencias hizo un llamado para estar atentos a los sistemas de alcantarillado. La cantidad de basura o sedimentos puede provocar la saturación de los sistemas y deparar inundaciones. Ahora que se inician las lluvias en diferentes partes del territorio nacional, es muy importante tomar en cuenta que los primeros aguaceros están muy relacionados con problemas de alcantarillado, problemas en nuestros sistemas de drenaje, canoas, bajantes, etc. Por lo tanto, se hace una recomendación, un llamado a la población a mantener en las mejores condiciones posibles nuestros sistemas de alcantarillado, nuestros sistemas de drenaje, no solo en la vivienda, sino en la comunidad, en el barrio donde vivimos, y asegurarnos que las canoas están libres de obstáculos como hojas, basura, etc., para evitar inconvenientes que se puedan generar con estas lluvias fuertes que se presentan, sobre todo en horas de la tarde y que se irán generalizando a lo largo de las próximas semanas. Durante 2022, el Pacífico Sur del país fue uno de los más golpeados por las lluvias. Gracias. Gracias. Gracias.